¿Qué tal? Soy Sebastián de Cleveranars.com con la crítica de Funk Wave Bounces Vol. 1, el quinto disco del productor escocés Adam Waltz, llamémosle Calvin Harris. Los milagros existen. El DJ mejor pagado del mundo dejó de hacer ese apestoso House EDM. Este álbum es una máquina del tiempo. Nos lleva a los ochentas el boogie. Bailemos toda la noche, nena, y esta vez sin la cocaína. Funk Wave Bounces aprende de los géneros de la época. Tiene disco, write and blues, new wave y funk. Pero todo al servicio del pop es un baúl de los recuerdos. Un tributo a Marvin Cage, The Whispers, Gloria Gaynor. Y lo grandioso es que invita cantantes modernos como Frank Ocean, Ariana Grande y John Legend. Pero les dice, chicos tienen que sonar como las estrellas de hace 40 años cuando tenían afro. Y lo consigue. Los coros de Heart Stroke y Holiday son joyas retro. Esto se debe a que Calvin Harris hizo su tarea, escuchó canciones, investigó y hasta cambió de look. No importa que se vea ridículo. Él atiende los detalles, punteo de guitarras, sintetizadores burbujeantes, falsetes de un coral afrodescendiente. Really? Let's go! Bajos arrogantes, pianos a los Jackson 5. Y lo felicito nuevamente porque Funk Wave Bounces no suena anticuado. De hecho, es divertidísimo. Estudió su concepto como todo un nerd y elige con sabiduría cada cantante para cada tema. En especial a Jesse Reyes. Me encantaría decirte que es un álbum perfecto, pero Calvin se pasa de ambicioso. El pop con raperos está de moda, así que a nuestro amigo se le ocurre llenar todos los versos de líricas urbanas. Y Crash rompe el concepto de los 80. El único que suena congruente es Snoop Dogg. Lo mismo pasó con Humans de Gorilas. Estos productores están obsesionados con el hip hop, como mi hermana con la salsa de tomate. Le ponía la pasta, a los granos, al cereal. Y esa faceta playera tampoco le va. Fields es simplona y Squirtle Me es una versión barata de la música latina. ¿Por qué lo arruinas así, Calvin? ¿Por dinero? Si ya tienes bastante. Siento decepción por Funway Bounces Vol. 1 porque pudo haber sido legendario. Era una tremenda idea. Ojo, así como está me gusta y te lo recomiendo. ¿A ti qué? ¿Te gustó o no te gustó? ¿A quién prefieres? ¿A Calvin Harris o a David Guetta? Gracias por pasarte por aquí. Como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. Así que te invito a que te suscribas. Yo soy Sebastián. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en CleveranArts.com. Hasta luego.